Chicas, con The Sisters, porque ellas nos van a contar todos los detalles de su nuevo trabajo. Qué lindas que están, ¿cómo va? Hola. Hola, ¿cómo están? Gracias. Todo muy bien por acá. Cuéntenme los detalles de la realización de Quémame, no solo de la realización del tema, sino también del video. Bueno, estamos muy contentas que por fin podemos sacar este tema. Lo hicimos hace un año. Lo hicimos en conjunto con Bazán Oliver una letra. Ellos nos pasaron un beat y a nosotras siempre nos encantó el beat de trap, así con guitarra. Bueno, nos pusimos a escribir. Claro, fuimos escribiendo sobre ese sentimiento de atracción y de amor. Claro. Y esta situación, después grabamos tres horas cada una, estuvimos más o menos agregando melodías, palabras, todo. Sí, un montón, porque es una canción que tiene muchas voces, muchos vocals y un montón de cosas. Es una de las canciones que más cosas le agregamos. Y bueno, en el momento no la pudimos sacar porque teníamos otras canciones también por sacar. Pero bueno, al fin la pudimos sacar este año porque la verdad que nos encanta. Empezó este año y nos pusimos a grabarla de vuelta porque nuestras voces habían cambiado ya. Claro. Y bueno, entonces bueno, después grabamos el videoclip que también quedamos impresionadas de cómo quedó, también muy contentas. El director Lucas, nada, se le ocurrió eso de grabar ahí en la persona antigua y fue como algo, era como un sueño del chico que nosotras estábamos adentro. De eso se trata el videoclip. Claro. Claro que nos encantó la idea y nos encantó cómo quedó, todos los efectos, así que... Estamos muy contentas con el lanzamiento y nada, esperamos que les haya gustado a todos. Sí. Estamos viéndolo mientras charlamos con ustedes. Chicas, me quedé con el detalle de que sus voces cambian. ¿Tanto pueden cambiar sus voces en un año? Sí, un montón. Sí, nosotros nos escuchamos y teníamos como la voz re aguda antes de la otra grabación, así que sí. También por las clases de canto es como que va progresando cada vez más tu voz y bueno, cambia. Claro, en la práctica. Y chicas, hablecemosle a la gente cuántos años tienen, porque en el desarrollo van cambiando las tonalidades, también es una gran verdad. Ustedes todavía están creciendo. ¿Cuántos años tienen? Yo tengo 14, ahora voy a cumplir 15 y yo digo 16. 16. Mi vida, claro. Después van a escuchar sus voces de años atrás y bueno, todo así, ¿no? ¿Entendés? Me muero. Sí, sí. Amé, amé. Bueno, ¿y qué dice esta letra? ¿Por qué el título eligieron? ¿Qué mame? Bueno, el escribillo dice, lo que más dice es qué mame, así que por eso pusimos de título qué mame. Directamente. Pero bueno, Alá, ¿querés contar vos? Sí, cuando componemos, a nosotras nos gusta como escribir arriba de una historia, tipo imaginarnos. Y bueno, y este beat como que nos llevaba a ese sentimiento, como obviamente es de amor, la canción. Y al principio como que describimos una situación y después ese sentimiento que es como de atracción, romance. Sí, claro. Y bueno, nos pareció copado la idea de qué mame lo fuimos escribiendo entre los cuatro y así que... Estamos con Guillo que también les quiere hacer unas preguntas que está hace rato queriendo preguntarles. Sí, porque ¿cómo andan, chicas? Porque sabemos bien que además de la letra, de la buena música, hay mucho baile, mucha coreo que vemos en el videoclip y también en sus redes sociales. ¿Se viene, tal vez, está pensado un challenge para arrojar a todo ese público y tal vez que estén todos los reels llenos de esas coreografías? Sí, sí, subimos el challenge que es así la coreo un poco cambiada, pero bueno, también nos encanta todo el tema del baile que obviamente agregamos al videoclip. Sí, desde chiquitas que vamos a clases de baile y estuvo re bueno poder agregarle una coreo al videoclip. Pero sí, hicimos un challenge, suerte de que se coparon y nos mandaron sus videos, estuvimos publicando en nuestra historia. Ya se iban a Reels, ya se lo pueden aprender ahí, que también lo pusimos como en cámara lenta. Y nosotras siempre estamos reposteando todos los videos. ¡Qué bueno! Bueno, vamos a decirle a la gente su página oficial y con qué hashtag pueden publicar el challenge. ¡Quémame Challenge! es el hashtag. ¡Bien! Y somos Seastars oficial en Instagram y en TikTok también. Me encanta, me encanta. En TikTok se divierten mucho. Sí, estamos medio adictas a TikTok. Qué estrés el otro día, que habían corrido esa noticia, después era un fake, que decían que cerraban TikTok, me imagino todos los corazones ahí. Sí, un montón de gente que había crecido tan rápido en TikTok, no lo podía creer, perder todas las cuentas de la nada, de ser horrible. Además, en la cuarentena todo el mundo se instaló TikTok y bueno, yo lo tenía como desde 2019 más o menos, pero nos encanta. Fue bueno. Chicas, ¿y ustedes cómo transitaron todo este encierro de la pandemia? La verdad que musicalmente el 2020 fue muy bueno para nosotras, por suerte. Tuvimos la oportunidad de crear un montón de música y aprender, aprendimos mucho de composición con otros productores. Eso fue como lo más importante, que aprendimos a componer nuestras tres canciones con la letra, la melodía, todo. Pero en lo que nos afectó sería, por ejemplo, shows, que capaz teníamos planeados, teníamos algunas cosas así planeadas para el 2020. Pero bueno, shows no pudimos hacer, estuvimos con todas las entrevistas así online. Y el colegio también, todo online. Pero bueno, musicalmente pudimos sacar nuestra otra canción, Qué Pena, que por suerte les fue muy bien. Sí, y ok también, sacamos tres canciones. Y bueno, después en las redes sociales no cambió mucho porque seguimos grabando así covers o contenido. Así que bueno. Claro, aprendimos mucho de composición y eso fue lo mejor. Muy bien, ahí porque se pudieron concentrar un poco más. Pero ustedes ya tenían clases virtuales, ustedes venían haciendo las clases así, ¿no? Justo el 2020 empezamos con clases online. Sí, creo que hablamos, hablamos y nos contaban eso. Buenísimo, la pegaron ahí. Esa es suerte. Incluso también, más allá de lo académico, tengo entendido que sus compañeros, sus amigos más cercanos son una suerte de parámetro al momento de sacar una canción. Ellos un poco las empujaron a sacar Quémame, ¿no? Como que les decían, está bueno este tema, vamos con este single, ¿no? Sí, siempre nos encanta mandarles tipo las maquetas de nuestros temas a nuestras amigas para que opinen. Y bueno, Quémame nos decían que les encantaba Quémame y que por qué no las sacábamos, que querían que las saquemos. Así que bueno, a todas les encantó y las sacamos. Me imagino en el colegio, más allá de estudiar, que bueno, es un detalle creo, están ahí todo el día bailando, proponiendo temas. Me imagino que debe haberte una movida ahí y de ahí nacen muchas ideas, ¿no? Claro, me acuerdo, sí, en las muestras siempre nosotras cantábamos. Claro, en la muestra del colegio nos llamaban para cantar. Sí, la verdad que sí, cantamos un montón ahí en las muestras de fin de año. Y si siempre están apoyando a nuestras amigas, nunca tuvimos alguna envidiosa o algo así que nos tire para abajo. Siempre nos apoyan, que está bueno. Sí, re bien. Y ustedes, ¿a quiénes observan, miran desde el lado de la escena, no? Sí, bueno, tenemos un montón de referentes de Latinoamérica y del mundo entero. De Argentina nos encanta Timmy, María Becerra, nos encantan un montón de dúos, que ojalá algún día podamos colaborar nosotros con ellos. No sé, Mau y Ricky, J Balvin, ahora estamos escuchando mucho a Nati Peluso, que la está rompiendo. Sí, es verdad, es verdad, la está rompiendo, es increíble lo bien que le está yendo. Y bueno, una referente muy grande que está con nosotras desde chiquita es Ariana Grande, que la amamos. Sí, también escuchamos mucho, bueno, desde chiquitas, Cristina Aguilera, Whitney Houston. ¡Uy, súper vos! Michael Jackson. Sí, sí, lo mejor. Reyes. Y esta preparación de vos, ¿cómo la están llevando con el crecimiento ustedes? Bueno, seguimos con clases particulares de canto, que es el mismo profesor que tenemos hace cuatro años, más o menos. Sí, hace un montón que estamos con él y la verdad que nos fue muy bien y por suerte seguimos aprendiendo cada vez más cosas. Claro, nos gusta buscar nuevos registros, estamos practicando para que nos salgan más notas agudas, como un registro más grande. Claro, y siempre es importante seguir haciendo clases de canto. Seguir aprendiendo y lo haciendo, muy importante. Me encanta, me encanta que así sea y ojalá algún día, mirá, llegan al tono de Cristina Aguilera, Whitney Houston, me muero. Y próximamente... Sí, de chiquita. Sí, ¿no? Sería increíble. Y próximamente, ¿shows presenciales tienen pensado realizar, chicas? No tenemos nada planeado, pero en cuanto se nos presente hay alguna oportunidad. Por ahí, shows en streaming, nos habían dicho, pero así shows, ¿no? Sí tenemos otros planes para este año que van a ser como colaboraciones con otros artistas. Sí, que tampoco podemos decir nada, pero bueno. No, no, ya se me atajan así, ni siquiera pueden comentar algo, chicas, por favor. Son, podemos decir que son de otros países. Ok. Son de México. De México, es un dúo también. Ok. Ya estamos armando la canción, todo. Después de Uruguay, también de algunos artistas de ahí. Así que bueno, a fin de año nos gustaría llegar a terminar como un álbum. Sí. Esos serían los planes para este año. Lindo desafío. Y ustedes que han sido destacadas por muchos artistas conocidos, recuerdo una Lali, un Yatra, que abiertamente dijeron que escuchan sus canciones y demás. ¿Tienen al día de hoy un contacto o eso fue meramente una expresión que hicieron pública? ¿Pero no es que hay un mensajito que se cruzan? ¿Hay vínculo con algunos nombres así de artistas? No, la verdad que nos ven los videos que hacemos de sus canciones. Claro. Y eso obviamente es un montón para nosotras. Sí, además a veces nos dejan como un mensaje, nos hablan. Claro, pero no es que tenemos una relación así como que hablamos tanto, pero bueno, cuando nos ven nuestros covers, que hacemos de sus canciones, es genial. Ay, qué lindo sería hacer duetos ahí. Y qué, ¿cuántas colaboraciones han nacido de un mensaje de redes sociales y que al fin y al cabo es bueno, te pasa una partecita de esta letra que creo que puede andar bien y bueno, a partir de ahí nace y se generan, ¿no? Sí, re. Claro, y con la tecnología ahora, tema pandemia, ¿se puede realizar a distancia? Sí, claro, es lo que venimos haciendo con los artistas así de otros países. Lo hacemos todo por Zoom o por grupos de WhatsApp. Así que, una forma de composición. Me encanta, me encanta. Bueno, y también estoy viendo que las nenas crecieron porque las estoy viendo con botas acharoladas, muy sexys en este video. ¿Cómo fue la preparación del vestuario y demás? ¿Quién se encarga de eso? Bueno, nuestra mamá, como siempre, se encarga de todo eso porque le encanta. Y nada, esta ropa que estamos usando ahora, que estamos usando la ropa de Geoclip, es de la marca Rock That Body. Y bueno, fuimos al local y empezamos a ver toda la ropa y nos encantó. Así que nada, fuimos eligiendo con el director también que nos decía qué iba y qué no. Y bueno, cuando oímos esas botas dijimos, las tenemos que usar. Las queremos. Las veíamos a Ariana Grande, a todas, y bueno, las queríamos usar y nos quedaron tipo re bien. Mortales. Sí, el talle nos quedó bien. Fue re raro y fuimos a las dos. No, 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 quedó buenísimo. Están muy sexys, las nenas crecieron. ¿Y papá qué dijo al respecto cuando las vio? Nada, no dice nada. Sí, estamos lindas. Estamos lindas. Ay, mi vida. Y a todo esto, ¿se mete en la música? Porque sabemos que él es bajista. ¿Se mete en la preparación de sus temas? No en la preparación de nuestros temas, pero no sé, en el sonido, por ejemplo, este sonido que estamos teniendo ahora nos ayudó él. Siempre nos ayuda así como en las presentaciones o ponerle, a tocar la guitarra no fuimos a clases. Él más o menos nos ayudó un poco. Nosotras también con YouTube aprendimos, pero él siempre nos ayuda que puede con la música. Qué bueno, qué bueno que así sea. ¿Y de novios? No, no, no. No, con una carita ahí, solo la carrera, sumamente profesionales ustedes, me encantan. Rebolió los ojitos, ojo, ¿qué? Sí, hay una información que no quieren dar, es evidente, pero bueno, está bien. Vamos a respetar eso. Ahora, ¿qué sí y qué no se puede hacer ahora que tienen esta exposición? Digo, no dejan de tener 14 y 16. Y por ejemplo esto, no sé, la vida privada, uno es más cuidadoso, más cuidadosa de todas estas cosas. ¿Cómo se manejan con eso? No son chicas convencionales, adolescentes convencionales. ¿Lo piensan eso? Más o menos, o sea, cuando salimos a la calle no es que nos vienen a pedir fotos todo el tiempo ni se meten en nuestra privacidad. Pero sí nos pasó por ahí, que salíamos y nos pidieron fotos, cosas así. Claro, y para nosotras es genial, tipo, nos encanta que nos pidan fotos y que nos reconozcan. Pero por ahora no sentimos mucho que se hayan metido en nuestra privacidad o que tengamos que tener cosas tan privadas. Sí nos gusta mantener como nuestro círculo de amigos, ponérle, tenemos cuentas personales también. Claro. De Instagram así, pero eso. Y en las redes, ¿cómo se manejan ustedes, chicas? Porque en las redes se escribe cualquiera y cualquier cosa también. Sí, bueno, cuando nos llegan mensajes, o sea, no mucho cuando nos llegan mensajes así. Claro, con suerte no. Pero nuestros papás también manejan nuestras redes, son nuestros managers, así que nada, ellos también están supervisando todo. Y en las redes tampoco que mostramos toda nuestra vida, o sea, no creo que haya alguien que muestre realmente toda su vida en las redes. Es muy bueno eso. Pero bueno, cuando llegan comentarios así, no les damos mucha atención y bueno, entre todos tratamos de seguir adelante. Claro. Es importante eso y que, bueno, que estén los papis atrás de las redes sociales, más que nada, porque es un mundo realmente que cualquiera puede hacer cualquier cosa. Chicas, me encanta lo que están realizando, me encanta verlas crecer, la verdad, están muy diosas. A futuro. ¿Cómo les gustaría encarar este mundo de la música? ¿Van a seguir con estos ritmos? ¿Tienen pensado agregar un ritmo más? Bueno, nos encanta explorar por todos los géneros, ya estamos, tenemos varias canciones que todavía estamos buscando qué canción sacar, ¿no? Pero estamos probando un montón de géneros, más como por ahí Dua Lipa, los que estás sacando ahora. Sí, nos gustan mucho todos los géneros musicales, así que nada, esperamos poder explorar todos, capaz sacar todos los géneros. Como pop, funk, claro, reggaetón, todos los géneros. Y viendo con cuál nos va mejor y cuál nos gusta más, así que... Y cuál le va gustando a la gente también. Y bueno, después algo que nos gustaría hacer desde siempre es, bueno, viajar y conocer a todos nuestros fans y todo el público de otros países. Sí, cuando nos hablan de otros países que nos ponen, no sé, saludos desde Uruguay o Chile. Sí, nada, nos re sorprende porque nosotras nunca creímos que iba a poder haber tanta gente aparte de Argentina. No, y México me están hablando, chicas, así que ya la vemos por allá. Hay mucha música ahí, mucho éxito y muchos fans también que siguen aquí en la Argentina. Sí, por suerte. Ahora, me interesa algo. ¿Qué? Pros y contras de estar constantemente compartiendo la vida con tu hermana. Digamos, lo profesional, lo personal, la escuela, digo, las vemos bien, una química se lleva bien. Pero ahora, ¿dónde está la discusión? ¿En qué momento de yo voy? No te soporto más, te veo 24 horas. Las miraditas, mirá. Bueno, nosotras desde chiquitas siempre fuimos muy duridas. Sí, pero obviamente siempre hay peleas con cualquier hermano. Por cosas, claro, insignificantes, una por algo tan fuerte. Cuando grabamos covers, por ahí puede haber como un choque, por ahí una piensa algo diferente. Sí, o por cansancio, no sé, una se equivoca mucho y la otra le dice, bueno, dale. Sí, ahí surgen las peleas. Pero, bueno, ahora justo nos estamos por mudar porque nosotras compartimos puertos. Entonces, nada, vamos a estar más tranquilas y separadas. Más tranquilos, ¿no? Nada, nos va a ayudar porque vamos a seguir siendo amigas, pero amigas. Es que en realidad es una amistad también, es como una amistad lo que lleva más allá de la hermandad. Igual me quedo pensando, porque las dos son de Leo, de carácter fuerte. Mamita. Ella el 25 de julio y yo el 30 de julio. Desde chiquita siempre festejamos, cumple juntas así. Sí, cumplimos rezaquilas. Claro, así que ya comparten desde chicas, sí, obvio. ¿Y quién es la que más cede? Porque una tiene que ceder, si no, ahí explota todo. ¿Para cede de qué? En una discusión, ¿quién afloja? Ah, y depende el día, cómo estemos cada una, me parece. Buen punto, buen punto. O sea, a la mañana se dan cuenta cómo se levantaron, con qué humor se levantaron y una afloja. Sí, sí, te re das cuenta. Sí, un montón. Porque encima nos despertamos más o menos al mismo tiempo. Capaz hasta abrimos los ojos al mismo tiempo. Ay, qué conectadas. Nos reconectadas. Sí, nosotras estamos reconectadas con Leo. Hasta soñamos cosas parecidas. Soñamos cosas parecidas. O sea, estamos dando tiempo juntas que nada. No, en serio, ya soñar lo mismo es fuerte eso. Sí. Sí, o también nos pasa que estamos así, en silencio total, y de la nada empezamos a cantar la misma canción. La misma parte, toda. Sí, de la nada. Es muy lindo. Comparten grupo de amigos también, digo, si tienen una salida, una comida, un algo, ¿también comparten eso? Algunas amigas sí tenemos en común, del viaje que hicimos en 2020. ¿Cómo no? Cuando fuimos a Disney, conocimos amigas ahí, y ahí, bueno, tenemos el grupo de amigas que es de las dos. Sí, que son, tenemos dos en San Nicolás, y otras acá en Buenos Aires, que bueno, somos amigas, somos seis, creo. Claro. Somos amigas de seis, pero después nuestros grupos, ella tiene su grupo, yo tengo mi grupo, nos llevamos re bien, y ella se lleva bien con mis amigas y yo con sus amigas, pero no es que salimos juntas. Claro, serían los grupos así de colegio, que tienen cada uno. Qué lindo, qué buena onda. Admirable lo suyo, todo un ejemplo, chicas. Muchas gracias. Ahora, vamos a convocar a la gente para que hagan el challenge y que conozcan este nuevo tema, quémame. Dale, sí. Dale. Bueno, pueden ir a Reels y ver ahí la coreo que le grabamos. O a TikTok. TikTok también. La grabamos así en cámara lenta, así que bueno, queremos estar viendo a todos también. Tal tutorial para que se lo aprendan más fácil y el video original, así que todos sus videos los reposteamos en nuestras historias. Perdón, espero que el challenge sea apto para todo público, o sea, que gente mayor como nosotros, que ya el cuerpo está un poco más cansado. Decilo, lo querés hacer. Yo lo quiero hacer porque quiero ver si estoy apto o si es solo para adolescentes con cualidades y talentos de coreografía como ellas. Le pueden agregar todo lo que quieran, cambiar todo lo que quieran mientras bailen la canción. Bien, está genial. Bien, me voy a poner bien pronta. Perfecto, ya se está comprometiendo para hacer el challenge. Sí. Chicas, es un placer charlar con ustedes, muy lindo verlas y bueno, espero verlas pronto con más éxito aún. Muchas gracias. Gracias por invitarles. Gracias por invitarnos. Un placer, fuerte, fuerte abrazo. Y por supuesto, nos vamos escuchando las chicas con este nuevo trabajo, quémame. No te muevas de ahí que ya volvemos. No te muevas de ahí que ya volvemos.